Hablamos ahora de política nacional, ya que ayer domingo los afiliados del PSN-PSOE estaban llamados a las urnas para escoger la nueva Secretaría General del PSOE. Estos han dejado un resultado histórico de participación en Navarra, donde se ha registrado un 82% de participación del cuerpo electoral, constituido por un total de 1.509 afiliados. Los candidatos han obtenido los siguientes resultados. En la agrupación local de Tafalla, Pedro Sánchez obtuvo 16 votos, Susana Díaz, 15, y Pachi López, 3. El cómputo general en Navarra arroja las siguientes cifras. Pedro Sánchez, 864 votos, 69,45%, Susana Díaz, 205 votos, 16,48%, Pachi López, 164, 13,18%.